¡Vaya! ¡Bebeculines, has crecido! ¡Al loro! ¡Si ni siquiera cabe ya en su parquecito! ¡Toma! Está claro que ha pegado un estirón monstruoso. ¡Eh, Pico, échame un cable! ¡Tríncalo bien! ¡Eso intento! Vale, creo que ya lo tenemos. ¡Bebeculines! ¡Yo ya no soy ningún bebé! ¡Ahora me llamo culo chungo! ¡No me deis más la brasa! Dicen que crecen de brisa, pero nadie nos dijo que tanto. ¿Culo chungo? ¡Cerrad el pico! ¿No veis que estoy mandando un mensaje? Lleva diez minutos siendo adolescente y ya manda mensajes. ¡Aquí! ¡Ah! ¡Me aburro! ¿Cuacarteamos? ¡Eso es para niños! ¡Es mi juego favorito! ¡Que no! ¡Podemos dar culetazos! ¡No! ¡Podría haber! ¡No! ¡No me has dejado acabar! ¡No hace falta! ¡Todos son tonterías! ¡Sobre todo a vosotras dos! ¿Ah, sí? ¡Ah, sí! ¡Pues súbete los pantacas, majo! ¡Se te ven las tres huchas! ¡No! ¡A mí tú no me mandas! ¡Ay! ¡Kuluchungo, cuando salgamos de aquí estás castigado! ¡Megapuño! ¡Kuluchungo! ¡Kuluchungo! ¡Eh, Kuluchungo! ¡Kuluchungo, cuando Mamá Monstruo se entere! ¡Nos papean! ¡Venga, seamos optimistas! ¡Seguro que es Kuluchungo! ¿Diga? ¡Al habla Mamá Monstruo! ¿Cómo se está portando mi chiquitín? Muy bien, vale. ¡Hasta luego! ¡Que se ponga el teléfono! ¡Quiero escuchar la voz de mi pequeña monstruita! ¡Píllalo, Tonko! ¡Tú no flipas, pilla! ¡Yo no quiero hacerlo! ¡Trinca el teléfono! ¡Porque yo! ¡Mejor da la jeta a tú! ¡Kete! ¡Kete! ¡Tú suéltale algo! ¡Mamí! ¡Gogo! ¡Patitos buenos! ¡Venga, cabiño! ¡Tenemos reserva en el restaurante! ¡Vale, cielo! ¡Mamí tiene que irse ya! ¡Te quiero! ¡Y yo a ti también! ¿Pero qué haces? Bueno, seguro que se enteran de que hemos perdido al niño y nos papean. Así que es más, chachi, que nos tampen con mi salsa preferida. ¡Mustante! ¡No, Vadius! ¡No vamos a rendirnos! ¡Encontraremos a nuestro chico! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Turba, furgo! ¡Te llevamos el pan como un huracán! ¡Mi nombre es Wazeway y él es Vadius! ¡Sip, sip! ¡Megafiesta! ¡Que se apunte, Jenny! ¡Cuak! ¡Digo, cuak! ¡Dice, cuak!